Hola gustamontones, ¿qué tal están? En el tutorial de hoy les enseño a hacer estas bellísimas flores hechas con alambre. A continuación explico el paso a paso de cómo hacerlas. Necesitamos bandeja de porespan o un trozo de porespan, cuentas pequeñas de colores, pegamento líquido fuerte, alambre delgado, barnices de uñas de colores, palillo de dientes, pinza con punta fina, tijera, palito de brochetas, aguja de tejer y un lápiz. Las flores las vamos a hacer con cualquier alambre que tengamos en casa delgado, de cualquier color, que sea muy flexible. El número de alambre no se lo sé decir, pero este por ejemplo es un alambre que se utiliza para hacer bisutería. La primera flor la vamos a hacer ayudándonos con un lápiz. No vamos a cortar ninguna medida en el alambre, vamos a ponerlo así alrededor del lápiz, vamos a sujetar aquí con los dedos, vamos a girar el lápiz, pueden ser un par de veces, levantamos aquí, sacamos, ya tenemos hecho un pétalo, vamos a hacer otro pétalo de la misma forma, giramos alrededor del lápiz, juntamos aquí con los dedos, volvemos a girar un par de veces, sacamos y ya tenemos el segundo pétalo. Seguimos haciendo lo mismo. Tres pétalos, vamos por el cuarto. Y ahora nos queda el último pétalo, también lo podemos hacer por supuesto de seis pétalos, pero esta la voy a hacer solo de cinco pétalos. Cortamos con una tijera, como el alambre es delgado, estos dos extremos lo que vamos a hacer es girarlos, la vamos a tomar así y vamos a girar. Y ahora vamos a abrir los pétalos. Y con la ayuda de la pinza con punta fina, vamos a alargar los pétalos. ¿Ven? Lo que hacemos es abrir la pinza y se van abriendo los pétalos. Y una vez abiertos todos esos pétalos, lo que vamos a hacer es hacerles aquí como la punta. Ahora le vamos a dar más forma de pétalo. Sencillamente doblamos así, hacia afuera. Levantamos y doblamos hacia afuera. Ahora vamos a pintar los pétalos con barniz de uñas. Sencillamente cargamos así el pincel. Vamos a comenzar desde aquí, desde el centro. Vamos a empezar a expandir esa pintura hasta lograr el pétalo. Si nos cuesta un poco de arriba hacia abajo, podemos hacerlo también de lado. Y ¿ven? También lo rellenamos perfectamente. Ahora lo que vamos a hacer es ir girándolo para que todos los pétalos queden con la misma cantidad de pintura. Pueden ver que si lo pongo así, empieza a bajar para acá. Así que lo tenemos que ir girando. Lo vamos girando. Cuando veamos que la pintura ya está bastante endurecida y no se mueve más, ya lo podemos pinchar en algo para que termine de secar. En este caso, una bandejita de purespan o un trozo de purespan. Para hacer la flor pequeña, la vamos a hacer con una aguja de tejer, como esta que tengo aquí, de cualquier material que sea delgada, de 4 o 5 milímetros de espesor. Seguimos los pasos anteriores, pero esta vez vamos a dejar todos los pétalos redondos. Y pintar esta flor es mucho más sencillo. Como la superficie es menos grande, con que pongamos así, ya inmediatamente pintamos el pétalo. Igual que antes, tenemos que hacer que cada pétalo quede con la misma cantidad de pintura. Así que la vamos girando hasta que la pintura ya no se mueva. Y la tercera flor o las hojitas las podemos hacer con un palito de brochetas. Primero cortamos dos trozos del mismo tamaño. Y los unimos con cinta adhesiva. Y esto va a servir de molde para la flor o para las hojas. Una vez que han secado, las podemos dejar así o las podemos volver a pintar con el mismo color. Y de esta forma engrosamos más ese pétalo. Y además podemos mezclar colores. Ponemos encima de un trozo de papel más pintura. Y con ayuda de un palillo de dientes, recogemos un poco de pintura. Y la ponemos aquí, las mezclamos. Y una vez que hayan secado muy bien los pétalos, podemos pegarle algo en el centro de las flores. Para ello vamos a utilizar un pegamento líquido extra fuerte. Vamos a poner una gota en el centro. Y con la pinza vamos a ir poniendo las cuentas pequeñas que queramos. Podemos engrosar más los pétalos y las hojas aplicando barniz de uñas transparente. Juntar las hojas a las flores es muy sencillo. Lo ponemos de esta manera. Giramos. Y ya aquí solo queda darle forma a las hojas. Y un poco forma así a la flor. Aquí pueden ver que tengo una variedad de flores en distintos colores y distintos tamaños. Estas flores sirven para decorar muchísimas cosas. Ganchos para el cabello, broches, diademas. Y en este caso yo las voy a utilizar para decorar una peineta. Y así queda decorada la peineta. Es una peineta de metal que he comprado en la mercería. Pueden ver que ha amarrado todas las flores con el mismo alambre con que las he hecho. Y ha quedado una peineta muy elegante que queda bien con todo. Así que espero que les haya gustado este tutorial y se animen y las hagan. No te olvides suscribirte al canal de GustaMontón para que no te pierdas ninguna de las novedades que se publican. Si te ha gustado este vídeo darme un like, dejarme un comentario, compartir este vídeo con tus amigos. Y pinchando en la pantalla podrás ver más tutoriales. Ahora me despido, les deseo que pasen un maravilloso día y ya nos veremos en el próximo tutorial. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!